Desde que vine a Ucrania hace poco, lo primero que extrañé fueron las tortillas. Aquí no se venden las tortillas de maíz, solo las de harina de trigo. La única manera de comerlas es hacerlas yo misma. Así que, ¿se pueden hacer tortillas en Ucrania? La mayoría de las personas en Ucrania piensan que para hacer tortillas se usa harina de maíz. Voy a mostrarles cómo es la que tenemos acá. Se siente muy arenosa y obviamente no es lo mismo que la maseca, porque está hecho de maíz seco y no de nixtamal. Entonces, ¿qué pasa si añado un poco de agua a la harina? Nada. Ahora es solo harina mojada. No va a formar masa. Ahora, si añado harina de trigo, se puede hacer masa, pero no va a saber a tortilla para nada. Entonces, lo que hice es ir y comprar maíz seco. Se puede encontrar en cualquier mercado de Ucrania y cuesta solo 5 quetzales por libra. Así que, decidí tratar de hacer mi propia masa de este maíz. Primero, lo lavé muy bien y después lo puse a hervir. Cuando estaba listo, lo dejé reposar por una noche. En ese momento, todavía no sabía que la cal era un ingrediente esencial para que funcionara. El día siguiente, lavé mi maíz y decidí molerlo en un procesador. No me funcionó. Lo traté de hacer en un chermolero. Tampoco se pudo. Sin importar por cuánto tiempo, lo machaqué. Decidí llamar a mi mamá para preguntarle sobre algún molino de mano. Entonces, ahora quiero llamar a mi mamá. Tal vez ella tiene un molino de mano para café. Entonces, le voy llamar. Hola, mamá, hola. Hola. Yo quería preguntarle, ¿es que tienes una cofemolga? ¿Cofemolga? Sí. ¿Tiene una pequeña? Sí, una ruta. ¿Cofemolga? No, no hay una cofemolga. No, no hay una cofemolga. No, no, no. No, no, no hay una mamá. Porque ella estaba cuando ella. Yo le pongo. Yo le pongo. Yo le pongo. Si es, yo le pongo para ti. Ajá. ¡Bien! No, bien. Gracias a todos. Vamos. ¡Adiós! 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 Entonces, mi mamá no tiene, pero tal vez mi abuela sí. Entonces, mi abuela me lo prestó y me puse a moler. Tenía que hacer grano por grano, así que me llevó bastante tiempo. Pero al fin tenía masa para hacer una tortilla. Usé un rodillo porque no soy muy buena para tortear y llegó la hora de ponerla al sartén porque no tengo un comal. Así que aquí está mi tortilla. La tosté un poquito más porque así me gusta y ahora la voy a probar. Se ve como una tortilla, huele como una tortilla, sabe como una tortilla, pero tiene como escamas, como cascaraduras de maíz. Y no es muy agradable de comer. Y se siente como que se queda en la garganta. Entonces, fui al mercado y compré más maíz. Y esta vez compré cal también. Cuesta solo tres quetzales, un kilo. Lavé el maíz, puse cal según las proporciones que encontré en internet y lo puse a hervir. Hola, ya es el siguiente día, el día 4, de tratando de hacer tortillas en Ucrania. Entonces aquí está mi nishtamal o nixhtamal o mixtamal, como ustedes quieran llamarlo. Lo dejé reposar toda la noche y pues hoy vamos a tratar de hacer la masa de tortillas otra vez y vamos a empezar con lavarlo muy bien. Después de lavar el nishtamal, lo decidí tratar de moler en la procesadora, pero otra vez no tuve éxito. Así que me pasé al molino de mano. Entonces no me sale muy bien, pero lo que descubrí es que necesito como sacar la cáscara, quitar la cáscara de los granos, así que lo estoy haciendo y pues me toma mucho tiempo. Pero por lo menos ahora se parece a masa y tiene mucho menos de esos granitos, de escamas y todo eso. Pues lo que quiero es por lo menos una tortilla. Estoy segura que hoy todos mis seguidores van a convertirse en tortilleros especialistas. Así que estoy segura que en los comentarios voy a ver qué me faltó y pues qué tenía que hacer, qué debería que hacer. Pero voy a continuar haciendo lo que estaba haciendo y vamos a ver si puedo obtener por lo menos una tortilla. Así que ya se me ocurrió remoler la masa para que quede más fina y creo que me está saliendo mejor ahora. Menos granitos, pero necesito... Es demasiado dura la máquina, pero creo que ahora vamos a tener una tortilla, por lo menos. Les voy a mostrar. Entonces aquí está mi masa, ya añadí un poco más de agua. Creo que es suficiente para hacer una tortilla. Ya está calentando mi sartén porque no tengo comal, pero pues creo que va a salir bien. Voy a tratar de tortear, pero no sé, vamos a ver. Ok, no me sale bien, así que voy a usar un rodillo. Entonces aquí está mi tortilla. Tiene granitos todavía, tiene escamas creo, pero pues vamos a probarla. Sí, está mucho mejor. Ya no siento los granitos, las escamas aquí. Así que eso es bueno. Sí, es mucho mejor que la otra. Todavía pues puede mejorar. Se puede hacer una tortilla en Ucrania con mucho trabajo, con mucha paciencia. Y les recuerdo que me gustan las tortillas un poco tostadas, así que esta es perfecta para mí. Y pues voy a tratar de hacer más tortillas de la masa que me queda. Y muchísimas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Para no perderse mi contenido, suscríbanse a mi canal aquí y activen la campanita. Aquí arriba están mis redes sociales. Si quieren ver más de mí, aquí está mi video anterior. Y aquí está el video que les recomiendo YouTube. Gracias por ver mi video. Soy Ana Leucraniana. Nos vemos la próxima vez. Пока, увидимся. ¡Gracias!